Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En función del día de la hora del país, ¿dónde me estás escuchando? Yo soy Mónica Corchado, soy la directora y creadora del Instituto Doc Coaching. Instituto desde donde nacen muchas cosas, entre ellas la academia online, donde tienes 13 cursos y biomega completos, donde tienes evaluación de tus vídeos, donde tienes webinars semanales en directo para que puedas preguntar absolutamente todo lo que necesites sobre el comportamiento de tu perro y sobre la convivencia y los paseos, cualquier cosa que te pueda llegar a preocupar y poder darte pautas personalizadas para ti en función del momento en el que estéis los dos, tu perro y tú, y poder hacer un seguimiento en los webinars semanales. Esto con respecto al tema de la academia, además del grupo privado de WhatsApp, de una comunidad excelente, etc, 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 un montón de cosas. Y también tienes la saga, soy autora de la saga desafiar la reactividad, saga que se compone de 3 libros, el 1, el 2 y el 3, donde también cada libro se acompaña de una plataforma con vídeos, donde tienes información visual y práctica para complementar la información que tienes en los libros. Además, tienes el diario de los paseos con mi perro, un diario donde puedes escribir, donde puedes escribir, no donde debes escribir y contestar ciertas preguntas que te hago aquí para poder ver la evolución en tus paseos, poder realmente observar lo importante, poder realmente diagnosticar realmente lo importante, ver los avances, que es súper importante, porque a veces no nos damos cuenta de los pequeños avances porque queremos llegar a la meta final y no nos damos cuenta del camino, de todo el progreso que está habiendo por el camino y solamente nos fijamos, no solamente en la meta final, sino nos fijamos en las cosas malas, en los días malos, y que es cuando lo mandamos todos a tomar viento y no, porque luego te das cuenta de cómo estabas al inicio, cómo estaba tu perro destresado, de frustrado, de agobiado en los paseos y cómo está ahora. Entonces, es súper importante. Puedes tener el pack en desafiarlareactividad.com con un montón de descuento. O una cosa importante con respecto al pack, he tenido una rotura de stock, ¿vale? Porque, bueno, ha habido como una pequeña avalancha ahí de pedidos la semana pasada y se me ha roto el stock. Entonces, se está imprimiendo más, pero esto quiere decir que si compras ahora la saga, la saga no te puede llegar ahora. Más o menos tardará una semanita en llegarme los libros. Por lo tanto, todos los pedidos de la saga que se hagan desde hoy hasta que me lleguen impresos los libros, que ya diré la fecha porque no la sé exacta, tienen 3 meses de regalo de la academia, ¿vale? Pudiendo venir a los webinars semanales a preguntar todo lo que necesites. Entonces, si no tienes la saga, ahora es la oportunidad más importante para poder tener la saga. ¿Por qué? Porque 3 meses de la academia tiene un precio de 90 euros. Con lo cual, tienes 90 euros de regalo para poder, que vale más que la saga, mucho más que la saga, tienes 90 euros de regalo para poder acceder a la academia durante 3 meses y poder aprender y preguntar todo lo que necesitas mientras esperas los libros. Así que yo de ti no me perdí esta oportunidad porque una vez me lleguen los libros impresos, ya no habrán esos 3 meses de la academia, sino que pues cogerás, lo pedirás, te lo enviaré y a disfrutar todos. Pero, como entiendo que esperar es un agobio, pues tienes de regalo esos 3 meses, ¿vale? Así que aprovechar y ya si hay otra avalancha y volvéis a romper stock, volverá a pasar lo mismo. Pero bueno, espero que no. Bueno, ojalá que sí, pero supongo que no. Así, piano, piano. Aparte, he mandado a imprimir bastantes. Así que, nada, tenéis ahora una semanita aproximadamente para poder pedir la saga, reservar la saga y tener los 3 meses de acceso a la academia de manera gratuita. 3 meses que puedes entrar cuando quieras, ¿vale? Y que no se renuevan. Es decir, no es que, ah, a los 3 meses se renuevan. No, no, no. A los 3 meses te caduca y se acabó. ¿Que luego quieres entrar? Perfecto. Pues, cuando se abran las puertas porque están cerradas. Esa es otra cosa importante. Actualmente, las puertas de la academia están cerradas. Por lo tanto, si tú quisieras entrar ahora, no podrías entrar en la academia, salvo que tengas los 3 meses de acceso gratuito por la compra de la saga, tanto los 3 libros, que es la saga principal, como los 3 libros y el diario. Con esas 2 versiones tienes el regalo de los 3 meses. Insisto, solamente va a durar una semanita aproximadamente. En cuanto me digan la fecha en la que puedo ir a buscar los libros, la diré y ahí se acabará. Bien, hoy quiero hablar de algo que para mí, una vez más, es importante. Porque, evidentemente, si no lo considerar importante, no lo diría en los vídeos. Y es el que no trabajes nada con tu perro. Ay, que no tenemos que trabajar nada con otro perro. Entonces, el perro no tiene límites, entonces el perro... Cuando digo es que la palabra trabajar es odiosa, ¿vale? Entonces, ya sabéis que mi filosofía desde hace muchísimos años es la parte de dejar al perro ser perro, en tanto en cuanto, evidentemente, siempre tenemos que supervisar y el perro siempre tiene que tener unos límites. Igual que todos tenemos unos límites para poder convivir en sociedad. Y como hay que... O sea, los perros se ponen entre ellos sus propios límites. Pero nosotros tenemos que poner también los límites al perro en la convivencia humana y urbana. ¿Por qué? Porque, por desgracia, por desgracia no podemos dejar que el perro haga lo que le dé la gana siempre o cuando quiere. ¿Por qué? Porque si el perro quiere cazar un gato por la calle, pues, hombre, una cosa es que quiera perseguir un conejo en la montaña, en la naturaleza, y otra cosa es que en la calle, en la ciudad, quiera correr y atravesar coches. O sea, atravesar coches no. Atravesar carreteras, ¿vale? Con la posibilidad de que le pueda atropellar un coche o lo que sea porque quieres dejar que el perro cace al gato. Hombre, un poquito de por favor, ¿vale? Entonces, cuando vivimos en sociedad, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia que por suerte, porque al final nos metemos a los perros a vivir en un mundo totalmente antinatural, en el que tenemos que meter normas antinaturales también para ellos, muchas veces. ¿Por qué? Porque tienen que convivir en sociedad, porque es que tenemos que convivir en sociedad. Dicho esto, una cosa es esto que entra, creo que, dentro del sentido común, para una mínima convivencia saludable, no solamente para las personas, sino también para los perros, que no caigan en ese estrés y esa frustración por no poder realizar un comportamiento que realmente quieren realizar, pero que no pueden, porque en mitad de la ciudad no pueden pegarse una carrera, ¿vale? No pueden cruzar la gran vía, corriendo para conocer a otro perro o para cazar un gato, ¿vale? O sea, entendemos esto, entiendo que cualquier persona con dos dedos de frente puede llegar a entender esto. Dicho esto, yo soy muy partidaria, y así lo llevo diciendo años, de dejar al máximo que el perro sea perro. Es decir, de no querer controlar cada conducta que tiene el perro y de que entendamos las diferentes conductas o comportamientos que tienen nuestros perros en ciertos momentos para saber si una vez más por tema de convivencia en sociedad debemos un poquito de manejar esa conducta o podemos dejar libremente que el perro se relacione, se comunique, etc. ¿Sabéis también, los que me seguís de hace tiempo, que soy fiel partidaria de que los perros estén el máximo tiempo suelto posibles y no atados? Evidentemente, esto va directamente relacionado con el entorno en el que estemos. Si estoy en una ciudad, no voy a dejar el perro suelto. Una vez más, entra dentro, creo, del sentido común y la responsabilidad. Pero si estoy en la montaña y no hay nadie y mi perro, cuando lo llamo, viene tarde tres segundos más, tarde tres segundos menos, porque no son máquinas, pues lo voy a llevar suelto por la montaña. Una vez más, siempre y cuando eso no interfiera en la convivencia en sociedad. Si yo tengo un perro que persigue bicicletas, si voy por la montaña, lo voy a llevar suelto salvo que vea venir una bicicleta y entonces ato al perro un momento, cuando pase la bicicleta lo vuelvo a soltar. Por ejemplo, ¿vale? Entre otras muchas cosas que, evidentemente, eso tendrías que trabajarlo, pero habría que saber si es tema de miedo, si es tema de instinto, si es tema de... si es un tema más de protección o lo que sea. Entonces, eso es algo que tienes que diagnosticar tú o que alguien te ayude a diagnosticarlo en tu perro. Pero, contra menos trabajes con tu perro y más ayudes a tu perro a manejarse de una manera más tranquila y más estable en el entorno, a veces antinatural, en el que lo hemos metido a vivir, mejor. Porque no es cuestión de que tú trabajes nada, es cuestión de que tú, bajo mi punto de vista, de que tú ayudes a tu perro y cuando digo ayudes, es más que nada en proporcionar el entorno adecuado para que el perro pueda, él mismo, manejar sus impulsos y sus emociones a la hora de relacionarse con el entorno en el que estamos. Es decir, soy fiel partidaria de darle las herramientas al perro, que el perro las tenga de manera interna a nivel de comunicación y a nivel de gestión. Cuando hablo de gestión, es gestión emocional, autocontrol y evidentemente su propio autocontrol de impulsos, de no dejarse llevar por el primer impulso que le viene. Porque si nos tuviéramos que dejar llevar todos, que todos somos animales, por el primer impulso que nos viene, habría batallas campales en las calles. Y más últimamente que está todo el mundo como los gatos. Y estaríamos todo el mundo, habría mucha gente dándose de hostias por ahí o si tuviera una pistola, pues fíjate, esto sería... Entonces, todos tenemos que trabajarnos bastante el autocontrol. Nosotros mismos también tenemos que trabajarnos mucho el autocontrol frente a situaciones de la vida cotidiana, sea con vecinos, con familia, con amigos, con la sociedad en general, en la que si no tenemos un poco de autocontrol, pues digo, sería un poquito una selva. Entonces, esto nosotros lo pensamos de manera racional y lo hacemos de manera racional porque tenemos, algunos, una concepción del bien y el mal, aunque eso varía en función de la cultura. ¿Vale? Lo que para uno está bien, para otro está mal. Dicho esto, los perros, esa concepción del bien y el mal, pues está ahí, ahí. ¿Sabes? Es como que los perros simplemente actúan y, bueno, habría aquí una pequeña discusión de si realmente saben que han hecho algo mal o bien, pero eso va a estar bastante relacionado con nuestra reacción y no tanto por lo que el perro piense que ha hecho mal. El perro simplemente actúa o por instinto o por impulso, sea sea por tema de supervivencia, por el tema de instinto, por tema de protección, por tema de supervivencia, pero no por hacer el mal en sí mismo, ¿vale? El mal es exclusivamente humano y, por suerte, los perros no lo tienen, que es una de las cosas que más nos deberían de enseñar, aunque creo que suspendemos. Que me voy por las ramas. Cuando digo de no trabajes con tu perro, me refiero a esto, a que intentes evitar ser tú el que constantemente estás encima de tu perro queriendo trabajar las conductas de tu perro. Yo te invitaría a que cambies la palabra trabajar con tu perro con ayudar a tu perro a que tu perro esté tranquilo en los entornos, a cualquier entorno en el que lo lleves, sea ciudad, sea campo. Insisto, ¿cómo podemos ayudar a nuestro perro? Simplemente proporcionando el entorno adecuado para que el perro tenga la posibilidad de por él mismo con nuestra supervisión, ¿vale? Simplemente supervisión por seguridad, pero no para pretender querer nosotros enseñar al perro. Eso es partidario de aunque el perro se equivoque de decisión y tome una decisión equivocada, volverá a darle la oportunidad de que vuelva a tener a que pueda tener otra decisión, ¿vale? Para esto tiene que haber un espacio en el que el perro pueda tener la capacidad de gestionar esas emociones que tienen los perros, que también las tienen, ¿vale? Igual que nosotros. Pero si no le damos esa oportunidad al perro de que realmente sea más perro que esa responsabilidad nuestra de no querer capar constantemente ciertos comportamientos de nuestro perro, insisto, salvo que sean comportamientos en un contexto en el que no debamos permitir porque por convivencia a sociedad no debemos de dejar, una vez más, para los que se quieran tirar al cuello, poneros en el ejemplo de que tu perro quiere pegarse cuatro carreras en mitad de la Gran Vía de Barcelona, pues si tú eres un poquito responsable y tienes un poquito de materia gris en el cerebro, no vas a dejar que tu perro se pegue una carrera en mitad de la Gran Vía de Barcelona o de Madrid o de cualquier sitio ¿por qué? porque le va a atropellar un coche entonces lo vas a tener que tener atado ¿es natural? no, es completamente antinatural tener un perro atado con una cadena con una correa sea con collar, arnés y el más bonito que haya en la tienda es completamente antinatural ¿se lo tenemos que poner? claro, en entornos en el que la vida del perro pueda correr peligro pues lo tenemos que poner ahora bien yo os invito a que varias veces a la semana lleváis al perro a un entorno natural en el que podáis dejar al perro ser un poco más perro es decir que pueda correr que pueda jugar que pueda excavar que pueda perseguir cuatro hormigas que ve por ahí que pueda yo que sé ¿sabes? dejar al perro ser perro un poquito y no estar constantemente encima en pretender que eren un perro perfecto un perro modelo y un perro mira, mira, mira que robotizado lo tengo no deja al perro que realmente sea perro insisto procurando proporcionar la seguridad que necesita el perro en el entorno inseguro en el que lo metemos nosotros con coches motos camiones bicicletas etc pero por otro lado si somos mínimamente responsables deberíamos de proporcionarle al perro sus momentos sus días de llevarlo a un entorno natural para que el perro realmente pueda expandirse en ese sentido que cuando se comunique con un perro que cuando se relacione con otro perro puede relacionarse desde la total libertad y equilibrio porque los perros que más problemas tienen a la hora de relacionarse con otros perros son los perros en los que más control hay sobre ellos en la que poco aprenden porque se les enseña mucho a evitar pero no se les enseña o no se les proporciona la vía y la posibilidad de que que no eviten sino que aprendan a relacionarse de otra manera con otros perros ¿vale? por eso yo no estoy muy a favor de de evitar las circunstancias sino de gestionar de proporcionar las circunstancias y las situaciones en las que le podamos permitir al perro esas esa gestión una vez más y me tengo que repetir porque luego vienen los los que no escuchan y entonces siempre bajo la supervisión nuestra y de la otra persona entonces a mí no me gusta trabajar con los perros a mí me gusta ayudar a las personas a que se relajen un poquito más muchas veces con sus perros a que aprendan a confiar en sus perros a que aprendan a saber leer o saber interpretar el lenguaje de sus y todo el sistema de comunicación que tienen los perros tanto hacia personas tanto hacia estímulos rodantes o no rodantes como hacia otros perros u otros animales porque la base es la comunicación y si tú no permites que tu perro se comunique con el entorno va a tener sí o sí problemas de gestión con el entorno sí o sí pero porque castramos su lenguaje estoy cansada de ver a multitud de personas corrigiendo marcajes señores contra más corrijas un marcaje más posibilidades tienes de que tu perro cuando se le hinchen las narices vaya directamente a echar boca porque no le estás permitiendo expresar su cansancio o su hartazgo ante algo que tiene todo derecho del mundo de comunicar y que la otra persona o el otro perro tiene la obligación de entender y respetar sobre todo la otra persona ¿vale? porque si tú tienes un perro que no entiende la interpretación del lenguaje del otro perro salvo que sea un perro joven e inexperto o un adolescente también inexperto es porque algo se ha hecho mal y veo mucha mucha intromisión en el lenguaje de los perros y se tira de la correa y se tensan las correas y se evitan las relaciones cada vez mira, con los perros está pasando lo mismo que con las personas cada vez está habiendo más personas insociables o insociales como se diga igual que los perros estamos creando perros insociales total o insociables no sé qué palabra es pero es culpa nuestra porque el perro por naturaleza es un animal gregario y social si tenemos un perro que no le gusta relacionarse con otros perros si es de manera natural porque es un perro más bien independiente pero aunque sea independiente lo más natural es que el perro conozca al otro perro y luego pase de él completamente pero esa curiosidad de querer conocer al otro perro prácticamente siempre está y pretendemos y se está creando una sociedad canina totalmente insociable en la que se crean creamos nosotros las personas los problemas entre perros y creo y creo firmemente que es por uno por querer tener el excesivo control sobre el perro y dos o sea anulando la capacidad del perro de ser perro y dos de el propio miedo que tenemos nosotros por no querer aprender muchas veces sobre la comunicación del perro y yo siempre digo lo mismo si tú tienes un perro y no te interesas en cómo se comunica no estás respetando a tu perro porque no estás queriendo aprender su manera de comunicarse y cómo vas a respetar a alguien que no te interesa lo más mínimo su comunicación sino imponer la tuya e imponer cómo se tiene que comportar el perro en cada momento que ya es mirándote a ti como si fuera un robot y ni siquiera mirando a otro perro y que no se relacione con ninguno porque no tiene por qué relacionarse con ninguno no si tú eres insociable me parece muy bien pero no hagas insociable a tu perro porque no es su naturaleza se la estás creando tú se la estás moldando tú moldeando tú yo tengo las palabras revoltosas vale entonces cambia la palabra trabajar con mi perro a voy a ayudar a mi perro a que gestione el entorno perros gatos bicicletas motos corredores etc 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 a que oye pues se autocontrole un poquito el mismo y no sienta la necesidad de querer ir a perseguir todo aquello que se mueve y que él mismo se retenga sin necesidad de nuestro control vale y luego por otro por otro lado aprende aprende la comunicación de los perros en general y de tu perro en particular y digo de los perros en general porque no solamente tienes que aprender la tuya porque los perros según sean morfológicamente hablando se van a comunicar de una manera u otra evidentemente la morfología va directamente relacionada con el tipo de perro a nivel genético instintivo que tiene vale no se comunica igual un border collie que un labrador son completamente diferentes no se comunica igual un bulldog francés que que un pitbull no se van a comunicar igual no se comunica igual un perro con las orejas para arriba que las orejas para abajo un perro con cola que un perro sin cola un perro con mucho pelo que un perro con poco pelo te va a ser hay hay tipos de perros a nivel morfológico que a nosotros nos va a costar mucho más reconocer su lenguaje y también quizá a otros perros o sea a otros perros que les cueste a otros perros también interpretar ese lenguaje aunque los perros son mucho más evidentemente inteligentes en ese sentido y con mucha más experiencia en ese sentido porque no solamente es el lenguaje corporal sino la energía que proyecta al otro perro cosa que nosotros en eso sacamos un cero patatero vale podemos saber algo algo un poquito de la interpretación del lenguaje corporal del perro pero a nivel de la energía que proyecta vamos ahí cateamos como los que más y los que aprueban con bastante buena nota son los propios perros por eso deberíamos confiar mucho más en nuestro perro en lo que está interpretando nuestro perro del otro perro por ejemplo lo que está manifestando lo que está gesticulando lo que está comunicando porque nos va a dar mucha información de lo que el otro perro está transmitiendo y viceversa muchas veces os digo si no estás seguro de lo que tu perro transmite de lo que tu perro de la intención de tu perro observa al otro perro porque el otro perro te va a estar diciendo la intencionalidad de tu perro hay veces que tenemos un perro inseguro muchas veces porque una vez más también creamos perros inseguros bien por una mala cría o bien porque no se hacen bien las cosas o bien evidentemente por abandonos y que se crían en jaulas y se crían con una inseguridad tremenda pero las tres cosas ¿de quién depende? correcto del humano muchísimas veces la gente tiene un perro inseguro y que a lo mejor se pone un poquito a la defensiva cuando viene otro perro y que ya pensamos que nuestro perro es que no le gusta al otro perro o que le quiere morder que le quiere atacar y ves que el otro entonces el no está mejor marca y marca por aquí y marca por allá no sé qué y nosotros ya ahí nos decimos no, no, no es que mi perro es que le va a morder es que no se lleven con perros no tu perro tendrá alguna dificultad para poder relacionarse de manera segura con otros perros pero ¿cómo vas a ayudarle si no dejas que se relacione con perros? ¿poner una película en la tele para explicarle las cosas? ¿o procurando acercamientos con otros perros que le puedan ayudar? es que estamos llegando a unos límites que a mí me asombran la verdad y lo que dice el otro perro te va a decir mucho de lo que el tuyo está manifestando y ya te digo hay muchas situaciones parecidas en el sentido de que nuestro perro marca al otro pero el otro en vez de irse pues coge un poquito de distancia observa al nuestro se acerca un poquito se aleja se queda quieto permite que el tuyo se acerque pero a lo mejor lo que no quiere el tuyo es que el otro lo huela pero el tuyo quiere oler porque es inseguro pero tiene curiosidad pero luego cuando el otro quiere oler al tuyo el tuyo le marca y entonces ya una vez más le tachas de agresivo y no pero ves que el otro perro no se termina de ir como que va viene y tal o hace posiciones de juego o hace posiciones de de hey colega no quiero problemas y tal y cual que ningún problema que yo no vengo aquí de mal rollo y eso ayuda al tuyo eso puede ayudar al tuyo si le damos la oportunidad pero si tú crees que porque tu perro marque al otro perro es porque tu perro quiere morder al otro perro no no simplemente tu perro le está marcando unos límites al otro porque no quiere que se acerque demasiado porque no quiere que le huela pero a la vez el tuyo tiene curiosidad y está en esa en ese conflicto interno en el que quiero pero no me atrevo entonces lo peor que podemos hacer ahí cuando tenemos un perro que nos lo está dando todo en el sentido de que nos está dando espacio nos está dando respeto nos está dando tiempo es no irnos tampoco forzar al nuestro sino porque si el otro perro está respetando al nuestro oye vamos a ver si le ayuda vamos a ver si 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 nuestro perro tiene la suficiente curiosidad como para volver a acercarse al otro porque el otro se queda quieto y le permite que le huela y poquito a poquito nuestro perro va cogiendo confianza con otros perros de que realmente los perros no son los malos más bien los de dos patas y no los otros perros ¿sabes? podemos ayudar a nuestro perro de muchísimas maneras sin interferir directamente en la conducta del perro o en el manejo del perro sino proporcionando la situación adecuada siempre y cuando sea una situación que nos favorezca a nosotros y al otro perro claro ¿vale? porque a mí aquí las personas no me importan un carajo a mí lo que me importa son los perros en ese momento las personas tienen que aprender y tienen la obligación de aprender porque para eso han metido un perro en sus vidas para aprender la comunicación del perro su psicología su manera de hacer sus instintos su modo de vida sus comportamientos etcétera etcétera y nuestra obligación es procurar la estabilidad emocional de los perros y la estabilidad emocional de los perros no es apartarlo de otros perros sino ¿cómo puedo ayudar a mi perro a que confío a que confíe más en otros perros? ah, es que mi perro no quiere no quiere o no le permites tú es que es muy diferente ¿vale? insisto los perros son perros sociables y totalmente agregarios el perro lo que más le importa es el grupo crear grupo y lo natural para un perro es crear grupo con géneres suyos ¿vale? no con solo humanos con solo humanos es algo que forzamos nosotros no porque sea lo natural entre perros en países donde hay muchos perros en la calle ¿qué hacen? se va crean quieren crear grupo con personas o crean grupos de perros crean manadas crean micromanadas porque la supervivencia está en el grupo en los perros ¿vale? entonces deja de trabajar con tu perro y empieza a ayudar a tu perro proporcionando el entorno adecuado para que supere sus miedos para que supere sus inseguridades para que realmente se pueda relacionar bien con el entorno y de manera segura sin que nosotros tengamos que estar constantemente detrás dándole órdenes constantes de control para nuestro beneficio y no tanto para el perro insisto va a depender mucho del entorno en el entorno de ciudad vamos a tener que hacer bastante control ¿por qué? porque nos podemos permitir una vez más que que el perro por lo que sea se deje llevar por un instinto o por un impulso y nos cruce la carretera ¿vale? entonces ahí evidentemente el perro tendría que ser capaz de manejar esas situaciones pero en el caso de que no sea así nosotros tenemos que ejercer ahí un control para evitar evidentemente daños superiores pero en otro tipo de entornos seguros deberíamos dejar que el deberíamos dejar y procurar que fueran ellos los que gestionaran las cosas y nosotros aprender de ellos ¿vale? en vez de creernos los mandamases y en vez de creernos los que tenemos la razón absoluta ni de coña tenemos la razón absoluta de nada ¿vale? como para ir de superiores entonces dicho esto deja de trabajar con tu perro olvídate de trabajar con tu perro ayuda a tu perro a que esté totalmente equilibrado a nivel emocional lo máximo posible es decir que no entren picos de estrés constante que no entren frustraciones constantes claro que puede tener un momento de frustración claro que puede tener un momento determinado un pico de estrés momentáneo el problema es el bucle que se pueda generar o la o la constancia en esa frustración sabes la durabilidad de esa frustración o la durabilidad de ese alto estrés que eso va a perjudicar su salud lo primero ¿vale? entonces los perros van a tener momentos de estrés igual que los tenemos nosotros los perros van a tener momentos de frustración como los tenemos nosotros los perros van a tener un momento de sobre excitación como los tenemos nosotros los perros pueden tener un momento de rabieta como los tenemos nosotros el problema no son esos momentos que son totalmente naturales el problema es Que eso se alargue en el tiempo Porque el día a día es una mierda ¿Vale? Ese es el problema Tanto nosotros deberíamos hacer algo con nuestra vida Si eso perdura en el tiempo Como nosotros tenemos que procurar Cambiar cosas en el entorno Si nuestro perro está así de manera constante No de manera puntual, de manera constante ¿Vale? Más naturaleza, más confianza Más libertad Y menos control, menos ciudad Menos asfalto, menos Correas, ¿sabes? Y menos interferencia Constante de manera nuestra Pero no puede haber libertad Si no hay confianza Y no puede haber confianza si no hay un Conocimiento mínimo de lo que tienes En tu casa ¿Vale? Entonces nada Dicho esto Vamos a ver si le damos una vuelta A nivel, si nos damos una vuelta A nosotros a nivel sociedad Porque tenemos muchísimas cosas que mejorar Nosotros como sociedad Y nosotros en la relación con nuestros perros Y en cómo permitimos que nuestro perro Se relacione con el entorno Incluido a otros perros ¿Vale? Y no me vengas con que mi perro no quiere conocer otros perros Porque ya te digo Los perros no nacen insociables Los hacemos insociables ¿Vale? Hay un pequeño porcentaje De perros que pueden ser más independientes ¿Vale? Pero es muy pequeño Entonces no puede ser que ahora todo el mundo Diga que es que mi perro no quiere conocer otros perros ¿No lo quiere conocer tu perro? ¿O no lo quieres conocer tú? Y has creado un perro miedoso O problemas de reactividad Porque nosotros La reactividad No nace en el perro por combustión espontánea La generamos nosotros Queriendo o sin querer Normalmente sin querer evidentemente ¿Vale? Y luego queremos corregir al perro Cuando hemos sido nosotros Lo que por activa o por pasiva Lo hemos generado Y eso no es para culpar a nadie Eso es para que nos responsabilicemos De que a quien menos tenemos que culpar Por un comportamiento reactivo o agresivo Que no es lo mismo ¿Vale? No es lo mismo Diferenciar reactividad de agresividad Porque no tiene nada que ver ¿Vale? Pero sobre todo la reactividad Porque el tema de la agresividad Puede haber aquí muchísima historia que cortar Muchísima tela que cortar Pero con el tema de la reactividad Es un comportamiento que es totalmente Antinatural en el perro Y es provocado o generado Conscientemente por nosotros Y quien se sienta aludido Y se cabreo Lo siento mucho Pero eso quiere decir Que tiene que coger responsabilidad Insisto Esto no es para culpar a nadie Ni señalar a nadie Esto es para que tengamos responsabilidad De cuando tenemos un perro Tenemos una serie de obligaciones Y no solamente el derecho A disfrutar de nuestro perro Es la obligación De que nuestro perro Viva lo más estable Y más acorde a su naturaleza posible ¿Vale? Y hemos de combinar La responsabilidad En entornos No naturales Del perro Que haya que tener Un poquito más de control ahí Con permitir que nuestro perro Sea más perro Es decir Que se pueda liberar Uf ¿Sabes? Que pueda realmente expresarse Con libertad Y me dirá Sí, claro Le digo que libertad Y va a atacar a otro perro Si tu perro ataca a otros perros Tienes un problema Tú y tu perro Porque lo natural en un perro No es querer atacar a otro perro O sea Que no me vengas con esas tonterías Lo natural en un perro es Es querer conocer Que no digo jugar Interactuar Digo conocer por curiosidad Oler el culo del otro perro Y luego ya decidirá Y luego ya decidirá Si se va Si viene Si juega No juega O si se enfada Porque le está Poniendo un límite al otro perro Pero lo natural en un perro Es que se os huelan los culos Es lo más natural Que hay en los perros Y luego ya te digo Se pueden caer bien Mal Regular Eso Es independiente Pero ahí no deberíamos De interferir tanto Por eso hay tantísimos problemas Con los perros hoy día Pero muchísimos problemas Y debería Esto debería hacernos reflexionar Cuando los perros Que están en las calles En los países Donde abundan Esto ya me dijeron un dato Que en México Habían cerca de 48 millones De perros callejeros Es decir Que viven en las calles Que se crían en las calles Y que viven en las calles En manadas ¿Vale? Y esos perros saben vivir Mucho mejor Con mucha más estabilidad emocional Que los perros que viven Con personas Infinitamente más ¿Vale? Digo los perros de allí Que se crían en la calle No digo un perro que lo abandonas ¿Vale? Un perro que se cría en la calle Y que ya ha creado Su propia manada en la calle Desde cachorrito Y que saben Dónde ir a comer Dónde saben Cómo 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 Protegerse De Tanto de la maldad humana Como de Los peligros de Las calles Etcétera ¿Vale? Hay que diferenciar muy mucho Los perros Asilvestrados Asilvestrados Que crean manadas En este tipo de países Que hay millones A países Como por ejemplo España Que los perros que se ven en la calle Son perros abandonados Que se han criado en casa Y luego los abandonas Y no tienen cómo subsistir ¿Vale? Son dos tipos de perros Completamente diferentes Y los más estables de todos Son los perros Que se crían en la calle Que crean manadas en la calle Que tienen sus peligros en la calle Claro Como los tenemos también nosotros Pero me refiero A nivel emocional Están mucho más equilibrados No vas Pocas veces vas a ver Perros con Salvo que haya una perra En celo Difícilmente vas a ver Problemas de comportamiento En ese tipo de perros ¿Por qué? Porque no está La influencia humana En medio Solamente esto Debería hacer reflexionarnos ¿Vale? Así que nada más Chicos Deja a tu perro ser perro De las máximas veces posible Aunque luego haya Situaciones y momentos En los que tengas Evidentemente Que tú Aquí sí Ejercen un poquito más De control De la situación Pero quitando Esas Esas situaciones Procura Procura Permitir que tu perro Sea un poco más perro Y cortito Tiene que ser la persona Para que entienda esto Cómo dejar que el perro Haga lo que le dé la gana Cuando le dé la gana Y porque le dé la gana O sea Hay que ser muy cortito de mente Para entender esto De este vídeo ¿Vale? Entonces Dicho esto Porque ya he dicho al principio Que todos los perros Tienen que tener una serie De límites y normas Para convivir en sociedad Así que nada Quien tenga algún tipo de De ese tipo de pensamiento Que vuelva a ver el vídeo otra vez Y abriendo la mente un poquito Y que lo entienda ¿Vale? Entendiendo Que nadie tiene la verdad absoluta Yo tampoco Yo digo mi manera De ver El mundo del perro Y la manera en que a mí me gusta Tener a mis perros En ese sentido Que es Con la máxima libertad posible Y por ello Tienen la mínima De todos los perros Que he tenido en mi vida Y perros que han estado aquí En mi casa De razas muy variadas Y con los perros Que he trabajado Tanto en el tema De rescate Como en el tema De seguridad Contra más Permites al perro Estar relajado Y estar tranquilo Y expresarse Menos problemas Menos problemas De comportamiento Tienen ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Recordar Que Tienes una semanita Aproximadamente Para conseguir Las Para reservar Tu saga ¿Vale? Te avisaré El día que se envíe Pero que tienes de regalo Tres meses De academia Gratis ¿Vale? Por tener que esperar Nada más Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao